Licenciada en Educación, mención Lengua, Cultura e Idiomas, también por la Universidad de los Andes. Dentro de los cursos realizados se encuentra el de Auxiliar de Plegecolar, en 1998, Operador de Microcomputadora, 2002, Seminario de Estudios del Pensamiento Antiguo por la Universidad de los Andes, en el 2003, Taller de Retórica y Política de Aristóteles, Hasta Nuestros Días, Curso Intensivo de Griego Moderno, Participante en la Sexta Jornada de Investigación Lingüística y Literatura, Ponente de la Universidad de los Andes, en el año 2007, Participante en Alfabetización en Informática Linux, Academia de Software Libre, 2009, Administración de Proyectos, Creación de Blogs en Linux, Academia de Software Libre, 2009, Drupal Linux, Academia de Software Libre, también del año 2009, Writer y Calc Avanzado Linux, Academia de Software Libre, 2009, y Participante en el Seminario La Política de Platón, en el siglo XXI, por la Universidad de los Andes, en el año 2013. Dentro de su experiencia laboral, Profesora contratada en las Asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Técnicas de Documentación y Actividades Complementarias, en UFRONT, Profesora del Liceo Seminario Arquidiocesano, de Mérida, en las Asignaturas de Castellano, Orientación y Grupo de Recreación Latín, Profesora ordinaria también de nuestro Seminario San Buenaventura. La recibimos con un aplauso. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Padre George González por esta invitación. Bueno, como bien en estas jornadas se quiere hacer, es una pequeña reflexión acerca de la importancia del latín en los estudios filosóficos. Muy bien. Es necesario iniciar con la siguiente interrogante. ¿Qué es el latín? Bien. El latín es una lengua itálica proveniente de la familia de las lenguas indoeuropeas, originarias de los pueblos indoeuropeos, asentados según historiadores como Segura Mungía, 2004, cito, probablemente en la región centro-oriental de Europa, fin de la cita, de los cuales nacen los dialectos itálicos como el osco, el hombro, el falisco y el latín. Este último tiene sus orígenes hace miles de años atrás, en el Lazio, región central de Italia, actual Roma. El latín fue evolucionando como lengua hablada y escrita, por tanto, los expertos como el mismo Segura Mungía, 2004, clasificó la lengua latina en latín primitivo, desde los siglos III al siglo II a.C., el latín clásico, siglo I a.C. al siglo I d.C. y el latín posclásico, siglo I d.C. al siglo V d.C. En este último periodo se comienza a manifestar la decadencia del latín clásico, mostrándose los primeros rasgos del surgimiento de las lenguas romances, de allí que el latín se considere lengua mater, pues de ella derivan las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, el catalán, el gallego, el portugués y por mencionar algunas otras. Actualmente, hablar del latín como idioma que aún se estudia en algunas carreras universitarias genera curiosidad en algunas personas, incluso duda, y con cierto desvejo en sus palabras preguntan, ¿para qué se estudia y para qué sirve? Entendiendo al latín como una lengua muerta, ciertamente no es una lengua que se hable cotidianamente, sin embargo, sigue estando viva, pues gracias al latín podemos conocer la etimología de gran parte del léxico español. El latín se estableció como lengua oficial en la Iglesia Católica, San Jerónimo, por encargo del Papa Damaso, realizó una nueva versión de la Biblia en lengua latina, terminada en el 2004, y que hoy se conoce como Vulgata. También el Papa Pío estableció la pronunciación romana del latín similar en pronunciación al italiano, que hoy se estudia como latín eclesiástico. La lengua latina es una herramienta esencial para estudios académicos como la literatura, la lingüística y la filosofía. Desde el punto de vista literario, el latín es de gran utilidad cuando se realizan investigaciones literarias que requieren del seguimiento de un motivo de tradición clásica de la cultura latina o griega. Es útil en el rastreo etimológico de algunas palabras que permiten esclarecer su significado en español. El latín desempeña un papel fundamental en los estudios filosóficos, siendo la piedra angular que conecta a los pensadores contemporáneos por las raíces históricas de la filosofía. Aunque muchos puedan considerar que aprender latín es una tarea ardua y aparentemente innecesaria en el mundo moderno, su importancia en los estudios filosóficos es innegable. Cabe mencionar que el propósito intelectual, cultural, que da valor al estudio del latín, su aprendizaje se relaciona con el desarrollo de habilidades intelectuales como una forma de raciocinio lógico-verbal. Esto hace que estudiar latín sea como una suerte de práctica mental. Esta fue, en otro tiempo, una de las justificaciones que convirtió su aprendizaje en objeto de disciplina escolar como dentro del currículum, MyNet 2010. El ejercicio de traducción como práctica principal para el estudiante de latín, cito, exige un doble esfuerzo, la inteligencia de texto y la transposición del medio a la clave del propio idioma. Fin de la cita. Jiménez, 1959. Trabajo que se apoya en los conocimientos gramaticales de la lengua latina. El análisis morfológico y sintácticos, entonces, de oraciones y textos en latín, facilita el entendimiento de la gramática de nuestra lengua. En lo referente al acto de traducir, conlleva un proceso mental. Cito, la traducción es la actividad de un sujeto, traductor, que necesita de una competencia significativa, la competencia traductora, y que éste, para traducir esos textos, debe efectuar un complejo proceso mental que consiste en comprender el sentido que estos textos transmiten, para luego reformularlos en los medios de otra lengua. Fin de la cita. El estudio de latín con el método de gramática y traducción proporciona unas ventajas, no sólo a nivel de adquisición y asimilación de conocimientos, sino que también permite ejercitar y desarrollar estructuras cognitivas que abandonan las actividades del pensamiento. El latín es el idioma original de numerosas obras filosóficas, clásicas, desde las obras de Cicerón, Seneca, Lucrecio, hasta las obras de San Agustín de Hipona. El latín es el medio a través del cual estos pensadores expresaron sus ideas construyendo los cimientos de la filosofía occidental. De los escritos literarios de la lengua original se pueden mencionar las meditaciones de Marco Aurelio, originalmente escritas en griego y traducidas al latín. Esta obra ha tenido gran relevancia en los estudios filosóficos contemporáneos de la filosofía moral. Otra obra fundamental y de influjo es de Chivita de Dey, de San Agustín. Trata más de temas filosóficos, religiosos e históricos, contrastando la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, cuya influencia ha trascendido hasta nuestros días, siendo aún objeto de estudio de filósofos y teólogos. Estudiar estas obras en su lengua original permite una comprensión más profunda y auténtica de las utilezas lingüísticas y filosóficas que podrían perderse en las traducciones. El latín es clave para desentrañar la etimología de las palabras filosóficas y construir un vocabulario técnico preciso. Muchos términos y conceptos fundamentales en filosofía tienen sus raíces en el latín, como la famosa frase cogito ergo sum de Descartes. Comprender la estructura y significación original de estas palabras contribuye a una interpretación más precisa y rica en los textos filosóficos. Podemos observar algunas frases tomadas de obras literarias y filosóficas de autores como Séneca que en sus epístolas Ad l'Chilion estudia la frugalidad de la filosofía. Frugalidad es decir, que esta no requiere de sufrimiento la filosofía como tal, sino de moderación y sencillez. Literalmente dice la filosofía exige frugalidad, no penas, no castigos. De Lucrecio se extrajo del Rero Natura la frase donde el autor expone sobre la naturaleza del alma ignoratur en infue sin natura animi nata sit in contra nashetibus insinuatur en lo que dice el alma será que el duda de que si el alma nace con nosotros o luego que nosotros nacemos ella se incorpora en nuestro cuerpo. Esa era la duda de Lucrecio. Muy bien. Es decir, también tomamos las de las obras de Horacio. Se toma la frase Carpent Diem el cual invita a aprovechar el día y cada momento. De Cicerón en su obra de Finibus Bonorum et Malorum allí muestra la importancia que le dio a la filosofía como cultivadora de la mente y el pensamiento crítico. Cito, filosofi es mentis cultus. San Agustín de Hipona se expresa sobre la existencia de Dios cito nemo es tan sultus fin se creda de un ese. Es decir, no hay mayor necio que aquel que no cree en la existencia de Dios. De igual manera se conserva en la actualidad latinismos como alea y acta es, honoris causa, grosso modo, ixofacto, beni, vidi, biche, famosa frase de César, cum laude, magna cum laude, post mortem, per capita, y otras que son empleadas en el ámbito académico en producciones escritas y orales. Por consiguiente, el latín brinda a los estudiantes de filosofía una perspectiva más amplia al explorar la evolución del pensamiento a lo largo de los siglos. Al estudiar textos filosóficos en latín, los estudiantes no sólo acceden al conocimiento contenido en esas obras, sino también se sumergen en el contexto cultural e intelectual en el que fueron escritas. En conclusión, la importancia del latín en los estudios filosóficos no radica sólo en la adquisición de una lengua antigua, sino en la apertura de una puerta hacia el pensamiento filosófico original. Al comprender el latín, los estudiantes universitarios de carreras afines y especialmente los seminaristas, pueden acceder directamente a las fuentes de la filosofía occidental, enriqueciendo la apreciación de esta disciplina fundamental. Aprender latín no sólo preserva la herencia intelectual, sino que también contribuye a la formación de mentes críticas y reflexivas en la actualidad. Muchas gracias. Aprender latín le agradecemos profesora por esta disertación. Se abre espacio a preguntas. Una primera pregunta profesora, ¿por qué considera usted que después de tres o cuatro semestres de estudio de latín, a veces en los seminarios no sólo diosesanos, sino también en los religiosos, pocos o escasos sacerdotes permanecen con conocimientos de esta lengua y a veces también la ven con cierto desvene? Creo que como decía el profesor, hace falta como un poco más de interés, como un poco más de parte de preparación, ¿sí? Quizás puede variar también en las técnicas de enseñanza, aunque se han tratado de cambiar, pero el latín siempre es memorístico y si no lo trabajamos de esa manera no vamos a adquirir ciertos conocimientos para poderlos aplicar, es lo que pienso.